Nos vamos de ruta por el Parque Rural de Dorama. Esta ruta circular comienza en la Laguna de Valle Seco, rodeado de animales como este pato que tengo por aquí. Estos caminos están repletos de vegetación y tenemos que agradecer a los ciclistas que los mantengan abiertos de manera desinteresada para que todos podamos utilizarlos. En principio no es una ruta que tenga mucha dificultad, pero en cualquier caso al final del track te vamos a dar todos los detalles técnicos. Es una ruta que puedes hacer en días de lluvia porque los árboles van a hacer que te tapen de la típica llovizna de esta zona de Valle Seco y con lo cual la puedes hacer a lo largo de todo el año. Además es súper verde y no es muy transitado. Esta zona de la isla está llena de bicácaros. Justo ahora ya ha terminado de florecer y podemos ver justo aquí cómo queda luego el fruto. Pero es espectacular durante el invierno. Nosotros la hemos hecho un montón de veces y recomendable. Ya llevamos unos 4 kilómetros y medio de ruta. Hemos descendido por el Barranco del Rapador. Ahora estamos ascendiendo hacia el Sumacal y aquí tenemos vistas al Barranco de la Virgen. Una vez en el Sumacal andamos un poquito por asfalto para empatar con otro sendero que te va a encantar. Si te está gustando esta ruta y quieres conocer más senderos como este no olvides suscribirte. Ya estamos llegando a la Laguna de Valle Seco en donde acaba esta ruta circular por el Parque Rural de Doramas. Han sido 8 kilómetros y medio y un poquito más de 400 metros de desnivel. Aquí podrás hacer un asadero o bien venirte con nosotros de Branch que es lo que vamos a hacer ahora. ¡Acompáñanos! Recuerda que para usar los merenderos de la Laguna de Valle Seco requiere pedir un permiso y también que tienes en el link de la descripción el track para hacer todo este recorrido. ¡Papáñanos! 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 Y hemos puesto al Alessi Baza en donde también tiene unos desayunos como el que te estamos mostrando. pan ecológico de calabaza y esta tosta lleva huevo griso canario, aguardante e ibérico y esto postillo de cerdo manzanita a disfrutar ¿qué tal estaba esa tosta, George? muy muy buena, la verdad, me encantó ¿la recomiendas, entonces? 100%, y ahora vamos a ver qué tal el postre tartita de manzana y tartita de queso bueno, se acaba la ruta por hoy chao